Sí, Javi. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues buenos días y sean todos y todas bienvenidos a la Cátedra de Entorno que este año lleva el tema Creatividad Resiliente, Cultura de Paz en Tiempos de Crisis. Mi nombre es Javier Recio, director del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura y es un gusto recibirlos esta mañana en un evento que año con año organizamos desde el DADA, desde este departamento, para reflexionar y proponer diversas formas en las que desde nuestras áreas creativas podemos aportar para impactar positivamente para la construcción de un entorno social más positivo, más incluyente, más en diálogo con las diversas realidades. Nuestro contexto social, político y económico en el país pone en evidencia pues un tiempo de crisis que, como todos hemos visto, caracterizado por la desaparición de personas que en México pues ya supera los 100.000. Bajo estas condiciones es necesaria una perspectiva transformadora que ponga al centro la cultura de la paz y los entornos resilientes. De tal suerte que producir cultura permita la dinamización de la vida en espacios de coexistencia. Es labor de las prácticas creativas evidenciar desde lo sensible la diferencia, la diversidad y el pluralismo, promoviendo la construcción del espacio común a partir del desacuerdo y del reconocimiento de lo diferente. Ante las tendencias globalizantes que gustan estandarizar e imponer el arte, el diseño y la arquitectura se afirman como un lugar de enunciación para las disidencias y la diversidad, para los espacios de encuentro, para la convivencia y la visibilización de la diversidad. Agradezco la presencia de todos ustedes y de nuestra directora general académica, la doctora Lidia Vélez Iglesias, a quien ahora cedo la palabra. Adelante, Lidia, por favor. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todas y a todos. Yo quisiera solamente darles la bienvenida a esta edición de la Cátedra de Entorno que el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura organiza periódicamente, como bien lo decía Javier, y que este año busca a partir de reconocer el contexto actual que está caracterizado, como todos sabemos, por conflictos de carácter económico, político y social que han llevado a algunos autores a afirmar que nos encontramos en momentos de excepción o de anormalidad y a plantear la necesidad de reconstruir nuestros acuerdos vitales y nuestras prácticas para a partir de ello desarrollar nuevas relaciones entre los seres humanos y entre estos, es decir, entre nosotros y la naturaleza que es nuestra casa común. Estas relaciones diferentes, que están basadas en el reconocimiento de la diversidad y en la posibilidad de una convivencia pacífica, sin duda requieren pasar por la apuesta por una cultura de la paz y por la conformación de espacios resilientes capaces de impulsarla, como lo plantea este año la Cátedra de Entorno. Quisiera decir que Ignacio Yacuría sostenía que el campo, el ámbito de actividad universitaria, así como su instrumental propio es la cultura y consideraba que la cultura en la que se mueve la universidad es el cultivo de la realidad en el sentido de una acción cultivadora y transformadora de esa realidad y él lo planteaba como algo que era eminentemente práctico, práxico, como una necesidad de llevar a cabo esta acción que transforma primero a las personas y después a su contorno o a su ambiente natural e histórico. Y decía Yacuría, los universitarios deben ser miembros cultivadores racionales de la realidad y siempre buscar esta transformación o este cambio como esencia, como objeto final o último de la actividad universitaria. Entonces la Cátedra es este espacio reflexivo, pero a la vez este espacio práctico en el sentido en el que buscamos o se busca encontrar otras formas de relacionarnos y de impulsar cambios en este entorno tan complejo que estamos viviendo y que ya analizarán a lo largo de la jornada. Finalmente, quisiera decir que es importante que tanto los estudiantes, las y los estudiantes, como los académicos, como aquellos que hoy nos acompañan, aunque no sean parte de la universidad, de alguna manera contribuyan a esta reflexión, a esta reflexión de cómo podemos empezar a relacionarnos de manera distinta a partir de la riqueza, de la potencialidad que tenemos como personas distintas, diferentes y que de alguna manera entendemos esta diversidad cultural como fuente de riqueza y no como fuente de oposición. Entonces solo quisiera desearles mucho éxito, que realmente en esta jornada y las que vengan sean productivas y que podamos como universidad aportar un granito de arena en esta discusión de qué hacemos para cambiar este entorno tan complejo que nos ha tocado vivir. Quisiera nada más agradecerle a Javier y a todo el equipo del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, su entusiasmo, su trabajo colaborativo para poder organizar la cátedra. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Lilia, por tus palabras. Gracias a nuestra directora general académica. Apreciamos mucho ahora la presencia de nuestro rector, el maestro Mario Patrón Sánchez, que también nos dirigirá un mensaje. Por favor, Mario. Muchas gracias, Javi. Buenos días a todas y todos. Un saludo fraterno a Lilia Vélez, nuestra directora general académica. Desde luego que a ti, Javier, a nuestras y nuestros coordinadores académicos, tanto de licenciatura como de posgrado, a nuestros colaboradores de tiempo, a nuestras y nuestros docentes también del DADA, y particularmente desde luego que también a las y los estudiantes. Me da mucho gusto estar en esta mañana hoy con ustedes en la Cátedra Entorno 2022. Y yo preparé una serie de ideas que hoy quiero compartir con ustedes alrededor de la creatividad resiliente, la cultura de paz en tiempos de crisis, sobre todo para fundamentar la pertinencia del ejercicio académico y reflexivo que hoy hacen ustedes desde el DADA. Considero que los tiempos actuales están llenos de desafíos. Menciono solo algunos. La agudización de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 ha agravado la desigualdad estructural que padecen nuestras sociedades, ha propiciado también el recrudecimiento de las violencias y ha generado un clima generalizado de crispación e intolerancia propicio para generar fricciones y polarizaciones sociales y políticas. En nuestro país, la vida cotidiana de las y los mexicanos se ven constantemente afectados por las profundas asimetrías y desigualdades que prevalecen entre nosotros. Esas desigualdades se expresan y se extienden también en el espacio público, en el diseño mismo de nuestros centros urbanos, en la arquitectónica de los espacios designados para el uso público, en los servicios y en los discursos estéticos que configuran una experiencia del espacio público que gira en torno de los valores constitutivos del sistema cultural y socioeconómico que es de carácter hegemónico y es el actual orden de cosas. Frente a un contexto de rupturas de nuestro tejido social y ante el riesgo inminente de rebasar un punto de no retorno en el curso de la crisis de cambio climático, resulta indispensable acelerar la generación de cambios culturales profundos, para lo cual, desde la educación, estamos llamados a reordenar nuestras miradas disciplinares y poner en el centro una cultura de paz como condición de posibilidad para poder responder a los desafíos de nuestros tiempos con creatividad, con un espíritu de resiliencia y de construcción de relaciones responsables y justas entre la sociedad y con nuestra casa común. En suma, no hay futuro sostenible sin una cultura de paz. Para los universitarios, ser partícipes e impulsores de procesos arraigados en una cultura de paz significa hacernos cargo de una realidad e incidir en ella de manera crítica y propositiva. Ello implica no entender ingenuamente la paz como ausencia de conflicto, sino generar y multiplicar entre los integrantes de la sociedad capacidades y mediaciones de todo tipo que sean pertinentes y eficientes para abrir paso a una convivencia libre y digna en la que todas y todos respetemos, pero sobre todo ejerzamos efectivamente los derechos humanos. Para que eso sea posible, debemos reconocer nuestra fragilidad e interdependencia, así como abrazar la diferencia y la diversidad como significados de riqueza, de modo que podamos tomar decisiones y actuar asumiendo radicalmente las implicaciones de la complejidad que caracteriza nuestras sociedades y nuestro momento histórico. De lo contrario, estamos destinados a reproducir los viejos patrones de simplificación, de exclusión y de imposición que han generado el actual orden de cosas. Trabajar por la cultura de paz y ponerla al centro de nuestro quehacer conlleva la tarea de diseñar acciones y estrategias concretas que desde la transversalidad de la perspectiva de múltiples disciplinas abonen a la problematización de nuestros entornos de violencia y desigualdad para que desde el conocimiento de esta realidad se construyan nuevos entornos que privilegien el cuidado como nuevo eje de la reconstrucción social. La arquitectura, el arte y el diseño como disciplinas abocadas a la configuración, pero también a la reconfiguración estética de los espacios, de los objetos y de nuestros modos de experimentar y habitar el mundo tienen un rol privilegiado en el proceso de reivindicar la diversidad y promover desde ella la construcción de espacios comunes donde quepamos todas y todos, en especial quienes han sido sistemática y históricamente excluidos de la sociedad. Como universidad confiada a la Compañía de Jesús, asumimos como tarea la construcción de espacios y agendas de reflexión, diálogo e incidencia multi-, inter- y transdisciplinar para impulsar procesos de reconstrucción del tejido social y de construcción de vínculos fraternos y de cuidados. Creemos también que la rica experiencia de producción de nuevas aproximaciones metodológicas a la realidad que ha caracterizado el devenir de la arquitectura, el arte y el diseño ofrecen a otras disciplinas, a la articulación social y a la práxis política un rico acervo de recursos para alimentar la creatividad transformadora. De ello ha dado muestra a la Cátedra de Entorno, impulsada por todas y todos ustedes desde el DADA, que se ha ganado un lugar preponderante en el ámbito de la reflexión académica, de la innovación y la creación, lo cual ha permitido y permite en cada una de sus ediciones la concurrencia de miradas y voces sumamente relevantes en sus respectivos campos, de las que se enriquece el debate sobre la realidad y que se traducen en enorme riqueza para la formación de nuestras y nuestros estudiantes. La Cátedra de Entorno 2022 busca reflexionar y encontrar elementos para que desde diseños y prácticas arquitectónicas se contribuya a la reflexión sobre la crisis actual, con el fin de aportar desde estos campos disciplinares a la construcción de un entorno plural y resiliente. Tres grandes ejes guiarán la reflexión en esta edición de la Cátedra. Me refiero a las políticas públicas con enfoque creativo y social, a los territorios resilientes y a la resolución de conflictos y la cultura de paz. Hago votos para que la Cátedra de Entorno siga siendo un espacio propicio para el diálogo, la reflexión y la construcción de una agenda que promueva desde las disciplinas creativas que se cultivan en el DADA, la concepción de estrategias y herramientas para la construcción de la paz desde la matriz cultural del cuidado. Agradezco a quienes han hecho posible la realización de la Cátedra, en especial desde luego a las y los integrantes del DADA, por perseverar en la apuesta de imaginar, proponer y colaborar para la creación de mejores mundos. Enhorabuena y les envío el día de hoy por la mañana un fraternal abrazo. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Mario, por tus palabras y por esta introducción a la Cátedra. Gracias y gracias también a la doctora Lidia Vélez por acompañarnos. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. En estos dos días, a partir de 13 charlas por especialistas dentro y fuera de México y en diálogo, desde luego, con todos ustedes, buscamos brindar elementos para que, desde las artes, desde los diseños y desde las prácticas arquitectónicas y urbanas, contribuyamos a la reflexión compleja sobre el constante estado de crisis en que nos encontramos, pero también para que aportemos desde nuestros saberes disciplinares en la construcción de un entorno ecosocial, rural y resiliente. Ya lo dije al principio, ahora lo reitero. Quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura por hacer posible la organización de este evento. Desde quien nos ha ayudado en el diseño de nuestro cartel, con la difusión, con la creación de la plataforma de registro, con la logística para la generación de las salas virtuales, para las conferencias y también, pues también, agradecer a todos aquellos compañeros que han identificado las personas talentosas, nuestros invitados especiales que nos acompañarán en estos días y desde luego, pues gracias a ellos por su generosidad en contribuir en este diálogo y estas reflexiones. Desde luego, pues gracias a las y los estudiantes y a otro público también que nos visitan fuera de la universidad y a los docentes que están aquí con nosotros y pues los invito a que pues asistan a todo nuestro programa de estos dos días, que vayan preparando sus preguntas y la vayan anotando en el área del chat, en el área del chat de cada charla y les recordamos que al final, después del evento, pues estaremos enviando a sus correos las constancias de participación a quienes hayan asistido por lo menos el 80% de las charlas. Estamos convencidos que se van a animar a estar en todas nuestras charlas. De verdad que hemos hecho un gran esfuerzo por ofrecer un programa diverso que pueda y que sea atractivo a todas nuestras áreas y como lo dije con invitados de primera dentro y fuera de nuestro país. Les recuerdo, aunque ya viene en la plataforma de registro y en el grupo de Lada en el Facebook, pero también en la plataforma de registro ahí viene todo nuestro programa, pero el día de hoy, ahora a las nueve, tendremos la charla Complex Systems Thinking, diseño para la intervención a cargo de Guillermo Arrioja, después a las diez tendremos diseño de políticas públicas de la implementación al moldeado a cargo de Mariana Salgado, a las once amar la ciudad de nuevo, la cultura urbana se refleja en la planta baja a cargo de Pierre-Marie Alfred, posteriormente a las doce datos abiertos para el diseño de políticas públicas, diseño y datos abiertos para mejorar la atención y el acceso a servicios de poblaciones vulnerables por Hugo Osorio. A la una de la tarde tenemos un receso y a las tres nos acompañará Kevin Fonseca para abordar el tema movilizar los diseños paz y diseño común y finalmente a las cuatro de la tarde estará con nosotros Liliana López-Borbón abordando el tema gestión cultural creatividad para la construcción de la paz. Mañana pues ya al arrancar el día de mañana se recordará el programa solamente insisto les recuerdo que nos acompañen en todas las charlas que están muy atractivas el día de mañana el receso solamente es de una hora a las dos de la tarde y a las tres tendremos una charla a las cuatro otra más y los esperamos en nuestra breve clausura al terminar la charla de las cuatro es decir a las cinco de cinco a cinco y cuarto los esperamos en la clausura también bueno finalmente les recordamos que estaremos o estamos proyectando el evento en vivo desde el B203 para quien desee acudir así que bueno sin más gracias a todas y a todos por estar aquí y que disfruten mucho el evento muy buen día y pues doy la palabra a mis compañeros a quienes agradezco a todos aquellos que han invitado a nuestros conferencistas que también están haciendo la labor de moderadores adelante primero con la doctora Carmen Tiburcio muchas gracias Javi y bueno me toca a mí presentar ahora la primer charla de la mañana y darle la bienvenida y agradecerle desde luego al doctor Guillermo Arrioja quien es originario de Orizaba Veracruz él es licenciado en diseño de información por la ULAP con formación doctoral en la Universidad Veracruzana y de maestría en el tecnológico de Orizaba ambos en ciencias administrativas y programas PNPC del CONACYT sus líneas de investigación son la gestión del conocimiento la innovación y el marketing fue becario Erasmus en la Universidad de Trento durante su doctorado en 2016 y realizó una estancia enfocada en el análisis de plataformas de innovación abierta en el Politécnico de Toulouse en 2011 se desempeña como investigador profesor universitario y consultor con sus marcas Snipmakers y Jimo Arca sus temas de interés incluyen la innovación social el desarrollo de propiedades intelectuales y la minería de datos las industrias con las que trabaja actualmente incluyen los sectores de salud clínica mobiliario urbano educación digital y comercialización de bebidas con denominación de origen Memo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y no me resta más que pedirte que compartas la pantalla y adelante con tu presentación hola que tal muy buenos días muchas gracias Carmen por esta introducción pues saludo fraternamente a toda la comunidad de la Universidad Iberoamericana de Puebla y a todos nuestros invitados voy a comenzar a compartir pantalla y es que realmente es un gusto pues poder comenzar a compartir en esta cátedra de entorno que lleva por título creatividad resiliente en términos sobre todo conceptuales la resiliencia como una capacidad de un sistema de recuperarse de recuperarse ante entornos que cambian ante problemáticas que van evolucionando y pues en este caso presentando una propuesta metodológica basada precisamente en el pensar los problemas desde una perspectiva de sistemas complejos y quisiera comenzar platicándoles un poco las incógnitas o cómo me encuentro con este bloque teórico ya que al estudiar o atender problemas sociales comenzamos con preguntas como con qué herramientas contamos de pronto a nivel pues incluso académico tenemos diferentes espacios donde es posible establecer y analizar problemas con ciertos controles donde podemos aislar variables donde podemos también estudiarlas y articularlas precisamente bajo una lógica lineal y funciona en este caso tendríamos por ejemplo la posibilidad de analizar estas propiedades y finalmente ver desde una óptica causa-efecto problemas que precisamente están en escalas controladas y que podemos simplificar en este contexto sin embargo de pronto tenemos también diferentes acciones y emergen con ellas problemas y formas de responder a estos problemas desde la acción colectiva por ejemplo y entonces hay formas de organización y dinámicas que ya no se pueden simplificar tan fácil ¿no? es decir que en este caso tanto la propia problemática como la forma en la que necesitamos atenderla y responder a ella va cambiando y necesita precisamente de otros elementos para poder describirla y es que en mi formación doctoral la primera interacción que tuve con el concepto de sistemas complejos fue al estudiar a un colectivo en la zona centro del estado de Veracruz que defendía una zona que al estar tan metida en la ciudad necesitaba pues ciertas condiciones particulares para poder preservarse y es una zona compuesta alrededor de 1800 árboles de la especie de agüehuetes y algunos de ellos con más de 100 años de edad ¿no? Entonces de pronto la activación de este colectivo que integraba múltiples organizaciones con características muy diversas también iba respondiendo cíclicamente al problema y este caso tuvo un análisis alrededor de 10 años pero el colectivo continúa trabajando ¿no? Entonces surgen varias incógnitas ya que conocemos que hay una alta tasa por ejemplo de mortalidad empresarial como organización y de pronto tenemos por otro lado estos colectivos que atienden problemas sociales y que al estarse renovando pues siguen vigentes ¿no? Entonces al analizar esta problemática ya no es posible esta simplificación causa-efecto aislando variables sino que más bien tenemos que en un caso como el que presento las razones por las cuales las personas se integran pueden ser muy variadas el enfoque con respecto a un espacio natural a un espacio que se va apropiando también o recuperando y resignificando varía nuevamente de acuerdo con el grupo y el valor que tiene a nivel de identidad ¿no? Entonces es una visión ahora multidimensional tenemos muchas causas acciones y múltiples efectos por lo tanto los problemas ahora se presentan en una dimensión multinivel y es necesario precisamente establecer otros referentes ¿no? Entonces respondiendo un poco a esto bueno pues las herramientas dependerán de ese paradigma desde el cual se observe el problema paradigma como un conjunto de ideas que estudian desde la complejidad una diversidad y rasgos de varios elementos conectados con un sistema que además está interactuando y que observa fenómenos que emergen de este ¿no? En este caso el paradigma de la complejidad que está también en continua pues formación y consolidación podría presentar cinco ejes ¿no? Tendríamos por un lado el pensamiento complejo como un enfoque filosófico ético y político el pensamiento sistémico con un enfoque un poco más técnico descriptivo de lo que es un sistema y cómo podemos identificarlo tenemos por otro lado las ciencias de la complejidad más bien desde una postura científica desde el modelado computacional y por último dos bloques un enfoque holista humanista y de cosmovisión y un paradigma ecológico que precisamente intenta también poner sobre la mesa algunos aspectos de la ciencia de la vida repasando un poquito el contexto de cada uno de estos cinco pilares el pensamiento complejo presente el conocimiento nos permite analizar qué es conocimiento y cómo está vinculado desde una dimensión ética y política con nuestras acciones están marcando la transdisciplina como integración alineada a nuestro actuar y también la manera en la que existe una formación social multinivel hay ejes temáticos como los fenómenos sociales la cooperación y el conflicto y finalmente la promoción de una cultura de paz así como algunos autores que lo respaldan Edgar Morán uno de ellos entonces en este caso la discusión es sobre estos espacios que podemos crear para aprender para conocer entre nosotros para también analizar esta posibilidad de construir un entorno de paz y de estar actuando de manera continua para preservarlo por otro lado tenemos ahora sí el pensamiento sistémico un poco más cercano a la propuesta metodológica que presentaré más adelante donde es más bien un ejercicio de comparación estamos analizando una organización una problemática con una visión multidimensional donde la observamos también con las redes y los elementos que la componen a nivel estructural sus fenómenos y que tiene también esta intención de intentar desde una visión general comparar sistemas es decir qué tan diferentes o cuáles son los elementos y los fenómenos que aparecen en sistemas que en primera instancia podrían parecer muy muy distintos y sin embargo hay relaciones y hay dinámicas que podrían desde esta perspectiva ser analizados desde una misma óptica en otros aspectos más de carga cuantitativa tenemos las ciencias de la complejidad que nos permiten meter a la discusión la tecnología el análisis de datos e incluso el desarrollo de la inteligencia artificial precisamente para poder modelar este sistema o varios sistemas es decir analizar cómo se comportan desde esta posibilidad tecnológica procesar y representar con resultados estos fenómenos en este caso son sistemas también dinámicos que se van moviendo cambian y aquí quisiera presentar dos ejemplos el de la izquierda tiene que ver precisamente con la simulación con un modelado basado en agentes en el que cada uno de los cuadrantes representa por ejemplo como una movilización social cómo se va agregando o integrando en pequeños grupos a través del tiempo es decir en una marcha por ejemplo todos podemos tener una intención de asistir pero a través del tiempo también pueden irse generando grupos como pequeños subsistemas a partir nuevamente de intenciones en común y también de acciones en común y por otro lado tenemos la parte tecnológica muy interesante tal vez hayan visto estas imágenes como muchas otras que circulan ahora desarrolladas con inteligencia artificial donde tenemos que la generación o la posibilidad de generar estas imágenes depende de una gran base de datos de referencias pero también de la manera en la que la inteligencia artificial está analizando las imágenes es decir determinando la forma el color y otras 500 dimensiones aproximadamente de lo que conforma una imagen para poder a nivel iterativo estar configurando y dando como resultado una imagen a partir de palabras clave entonces en este caso aquí la tecnología y los algoritmos van aprendiendo por otro lado tenemos los últimos dos pilares que sería el paradigma ecológico donde implementamos un enfoque de la teoría general de sistemas sobre todo analizando redes de cooperación problemas ambientales y estamos desde una ciencia normal pero también desde una crítica a la ciencia y estamos también reconociendo no nada más las acciones pero aquí ponía este ejemplo de la divulgación científica la manera en la que el conocimiento sobre ecología y sobre nuestro impacto se va compartiendo y también va generándose en redes de cooperación por último tenemos un enfoque holístico que más bien es una visión integradora del mundo tiene una intención más filosófica explora diferentes cosmovisiones filosofías de vida tiene un enfoque también transdisciplinar y humanista analiza epistemologías otras es decir aquello que se entiende como conocimiento desde diferentes pues formas también de entender el mundo haciendo resignificaciones estableciendo nuevos vínculos y una recuperación cultural que en ocasiones se describe también como una postura no científica en el sentido de que identifica estas diferentes filosofías y las reestructura o las analiza en un contexto también de vinculación integral con nuestros sistemas pero que de pronto pues si tiene esta carga más espiritual entonces al haber revisado estos cinco pilares desde luego desde el diseño y la arquitectura pues pueden surgir otra vez un bloque nuevo de preguntas ¿cómo cambia nuestra selección de datos nuestro procesamiento de estos para dar como resultado información que además tiene un objetivo de comunicación y que podemos incluso pensarla como una intervención es decir cada intervención cada producto servicio y experiencia que se genera en la comunicación puede incluso desde la óptica de sistemas considerarse como un atractor este concepto de atractor es un estado del sistema donde convergen varias trayectorias donde este producto servicio experiencia está finalmente reflejando conocimientos y acciones y atraen personas por eso el concepto de atractor tienen cierta energía de activación y también conocimientos entonces un bloque de ejemplos pues muy general tiene que ver precisamente con estas piezas de comunicación cuando tienen este sentido de identificarse como atractores que van a generar un efecto en el sistema en este caso contenido que visibiliza las problemáticas que hace un llamado a la reflexión y a la acción y que de cierta manera categoriza responde pero también se ajusta y también itera es decir va modificándose y adecuándose a diferentes contextos tenemos también desde el punto de vista tecnológico y de la informática aquellos espacios como este que presento de la OMS donde la información sobre las vacunas y sobre la trayectoria de la pandemia es dinámica se actualiza todo el tiempo pero también tienen la posibilidad de a través de inteligencia artificial ir aprendiendo desde luego aquí hay una dimensión ética bien importante porque la inteligencia artificial se alimenta de bases de datos y también de nuestros conceptos de valor implícitos en esta entonces de esta manera representa información pero también nos permite tomar decisiones nos permite conocer el contexto actuar en consecuencia y también pues comparar y valorar lo que está sucediendo en tiempo real otro ejemplo de esto podría ser el espacio a nivel educativo en el que se diseña y se construyen soluciones que en este caso nos permiten a través de la socialización iniciar debates iniciar construcción de conceptos de manera que al ser modular diverso accesible pero también reflexivo es decir consciente de esta acción de construcción en conjunto y en grupo nos permite iterar hacia un elemento en común y tenemos finalmente un ejemplo a nivel de proyecto un proyecto que ya al también tener un formato particular pues debe responder y establecer ciertos alcances en el caso por ejemplo de la limpieza y la protección de esta zona natural que les comento pues debe ser incluyente debe ser transferible y la palabra clave de esta cátedra resiliente hay por ahí como muchas metodologías de análisis que también se aplican a políticas públicas el reconocer estos proyectos para ver si cumplen ciertos elementos precisamente para ser incluyente e integrador que sería la participación de diferentes grupos rendición de cuentas y transparencia la no discriminación y el empoderamiento y finalmente pues alinearse a ciertos estándares legales que desde luego estén en el contexto de la problemática ¿no? entonces ahora desde este parámetro del paradigma de la complejidad pues podemos ver la realidad desde diferentes puntos de vista pero hay objetos de estudio de este paradigma ¿no? el primero es ver los problemas como problemas complejos problemas este concepto de perversos porque se alimentan retroalimentan y además van cambiando y se van adecuando es decir van evolucionando también y por lo tanto la complejidad ya no se puede simplificar como decía al principio hay una naturaleza también del objeto de estudio basada en los fenómenos precisamente que se adaptan tanto a nivel de la problemática como a nivel de las respuestas y por último ¿quiénes somos y cómo respondemos a esta problemática? es decir la estructura y posiblemente la configuración que hacemos en red como comunidad por ejemplo para responder a esta entonces los problemas sociales funcionan como fenómenos desde la óptica sistémica incluso podemos verlo como un subsistema nuevamente que se retroalimenta que renueva y cambia y que además es la suma de varias trayectorias esto por lo tanto nos permite establecer los proyectos de diseño los proyectos de comunicación de arquitectura el diseño de políticas públicas como un punto que se encuentra en esa trayectoria del sistema y que permite también generar cosas nuevas dentro de él a nivel de propuesta metodológica ya entrando en lo que sería el complex system thinking como la posibilidad de tomar en cuenta algunos parámetros pues que vienen también de una línea muy clara del constructivismo de Piaget y de Rolando García donde nos dice ok cuando tenemos la posibilidad de analizar una problemática lo que está sucediendo hay dos niveles que se representan aquí como un reloj de arena el primero que viene precisamente de estos conceptos de sistemas por eso es que estaría basado en este enfoque de pensamiento de sistemas donde tenemos ahora que se encuentra con una realidad que más bien emerge y que encontramos nuevamente para poder identificar puntos de convergencia y generar atractores a través de la intervención en este caso lo que encontramos desde la teoría o como marcos conceptuales es ver el problema como un sistema que sucede de macro a una escala micro que tiene niveles y estructura y que necesitamos delimitar también ese sistema o subsistemas y por último tomarle una foto saber en qué momento se encuentra en un punto determinado del análisis para ahora sí encontrar desde el campo cuáles son los datos los hechos y los observables de una problemática cuáles son sus componentes y fenómenos y finalmente cómo se está comportando a nivel dinámico es decir cómo va cambiando cuáles son sus recursos y cómo se mueven en esta intención la intervención y los proyectos de diseño arquitectura y comunicación pues tienen esta posibilidad voy a detenerme un poquito en cada una de las etapas pero los colores también van respondiendo a este espejo constante y a esta aproximación no lineal de pronto y también recursiva que nos permite mapear mejor la problemática en el primer bloque tendríamos ok en el caso que les presentaba cómo podemos definir el sistema bueno puede haber una delimitación geográfica una delimitación temporal pero también reconociendo la historia y la cultura que atraviesa esa problemática en particular y después tendríamos ahora sí las activaciones sociales aquello que emerge que encontramos en campo que representa la realidad y que conforma una serie de hechos observables que podemos comenzar a procesar e incluso interpretar en este caso después de que se ha hecho esa primera delimitación y se espejea con la realidad necesitamos alguna caracterización en este caso un diagrama general y básico de aquellos organismos que componían este colectivo era una primera parte para intentar describirlo y después encontrar también que en esa dinámica y que al verlo como un sistema complejo no es sólo porque existen muchos elementos sino más bien por la interacción que estos tienen entre sí y entonces se vinculan de manera diferente cada persona y cada organización tiene un rol diferentes recursos se están utilizando y finalmente hay una variación también en quienes se agregan o se desagregan de este colectivo y en un último bloque en esta intención técnica de el método de sistemas complejos que forma parte otra vez de esta reflexión metodológica es decir ok esta fotografía que le toma el problema y cómo se está atendiendo de qué manera la puedo representar hay un estado inicial que es la sumatoria de un número de organizaciones de interacciones y además de vínculos entre ellos esta fotografía de pronto es difícil de caracterizar porque en efecto se va moviendo y cambia y sobre todo al intentar de entrada responder por qué es que esto se puede interpretar como resiliencia a este fenómeno o esta capacidad ya que se retroalimenta y está como colectivo en este caso por ejemplo a pesar de que en muchas ocasiones hay tropiezos y hay muros para poder atender el problema existe esta energía que se va renovando la intención de representar esto y la forma en la que ahora lo comparto tiene diferentes elementos pero esa fotografía del sistema está realmente reconociendo al menos dos características que son las externalidades aquello que está nutriendo constantemente la problemática que también como les decía va cambiando y se va volviendo a vincular y por otro lado a nivel de colectivo a nivel de sistema esos fenómenos internos que precisamente nos permiten incluso algunos que no son o pueden leerse de manera negativa como la dispersión por ejemplo de los miembros del colectivo en realidad pueden observarse como una crisis que está en un proceso de renovación y de atención del problema desde otra óptica tendríamos aquí por ejemplo ya sea el cierre de la presentación que la posibilidad de hacer esa fotografía del colectivo me permitió en el caso de esta investigación poder identificar cuáles eran los atractores que tomo el concepto de innovación social para referirlo pero que muchas veces las acciones que emergen a nivel social no necesariamente se reconocen a sí mismas como innovación sin embargo hay un bloque por ejemplo en amarillo si lo leemos de abajo hacia arriba donde hay situaciones que nos permiten generar nuevas acciones colectivas como grupo integrar nuevas personas en verde generar nuevas discusiones o foros incluso nuevos vínculos entre estos actores en azul organizarnos y crear nuevas organizaciones porque en este caso por ejemplo se estructuraban como una asociación civil para poder bajar un recurso y hacer un mapeo de las especies endémicas de pronto se organizaban tal vez como una empresa para poder establecer algunos otros proyectos que tuvieran que ver con turismo sostenible entonces este bloque realmente muy diverso también iba generando cosas nuevas que al final estaban orientadas al bloque superior que serían nuevas instituciones entendidas como nuevas reglas nuevos significados tanto del espacio a nivel local como la manera en la que están intentando protegerlo a nivel legal entonces este bloque de respuestas de reacciones y finalmente de atractores se asemeja mucho a los proyectos que nosotros estamos generando es decir cómo podemos representarlo y concebirlo como el resultado de un proceso continuo de reiteración en un sistema y aquí quisiera cerrar con esta intención de recapitular que cada acción y cada problema forma parte de estas trayectorias que como decía Piaget no hay estructura sin historia ni historia sin estructura y que Rolando García retoma el concepto y nos dice pues es que la evolución de estos sistemas en realidad no es una evolución lineal sino que la propia complejidad y la reiteración y también nuestra capacidad de resiliencia nos permite precisamente regresar al ruedo por decirlo de alguna forma y hacer la evolución o entenderla como una suma de diferentes iteraciones donde el sistema como tal podemos concebirlo como homoestático porque se autorregula es decir en este colectivo y también en la problemática van existiendo diferentes momentos que se reiteran es recursivo también porque es además iterativo es decir la energía y los proyectos se van retroalimentando es redundante porque de pronto hay algunos agentes o personas grupos que pueden no estar teniendo la problemática pero hay otros que pueden ocupar su lugar y que está muy vinculado con la resiliencia es decir esa capacidad de recuperación que solo es posible si el sistema también es suficientemente robusto puede ser también autopoético en el sentido de que hay una energía y los proyectos inspiran nuevos proyectos comienzan a crear nuevas acciones y por último es adaptativo porque se producen estas conductas emergentes entonces quisiera cerrar la charla pues con otras preguntas porque al final la intención y la posibilidad de caracterizar un sistema abre apenas un espacio para el diálogo y la discusión ¿cómo podemos influir en un ciclo de un sistema complejo? ¿cómo es que los proyectos también forman parte de estos atractores y esa iteración? ¿de qué aspectos dependen los mayores cambios en la configuración del sistema? por otra parte también concebir cuánta energía ¿no? cuántos componentes participan en el cambio y ya para cerrar una última reflexión sería cómo nos recuperamos ante estos hechos que de pronto otra vez en ciclos por ejemplo ya en el tema otros temas como la violencia como la contaminación que se van también replicando y van avanzando y que de cierta manera generan un efecto de retroalimentación negativa nos permite actuar ¿no? o nos permite recuperarnos de pronto cuando es difícil hacerlo ¿no? entonces pues en este último bloque en realidad quisiera pues también invitarlos a que en un borrador que tengo de una página donde estoy documentando un poquito esta reflexión de sistemas puedan darse una vuelta y a lo mejor comentar también cuáles podrían ser estos nuevos enfoques para irlos agregando pero que nuevamente termino en este bloque con esa reflexión ¿no? o sea la forma en la que nosotros podemos concebir nuevamente a partir de estos fenómenos sistémicos la manera en la que estamos creando contenido creando también proyectos que van a la par y van respondiendo y que definitivamente esa resiliencia como capacidad otra vez de un sistema de poder reponerse es porque hay muchas personas haciendo muchas cosas al mismo tiempo ¿no? es decir los proyectos sin importar la caracterización y el impacto necesitan de otros proyectos para poder nuevamente hacer frente a esta complejidad que se va retroalimentando ¿no? entonces pues muchas gracias por el espacio y seguramente se abrirá un bloque aquí de preguntas gracias Carmen sí efectivamente así es Memo ya les puse en el chat bueno que quienes tengan inquietudes o preguntas por favor escríbanlas ahí para que yo las lea para Memo aquí estamos ya recibiendo algunas de ellas voy a darles lectura dice buenos días agradecemos la valiosa participación del doctor Guillermo nos gustaría preguntarle ¿cuál es la importancia de las inteligencias artificiales en las licenciaturas de diseño tanto para el análisis de datos como para la proyección? claro hay una tendencia como las imágenes que les presentaba de identificar que estos algoritmos van aprendiendo y están generando en este caso imágenes la manera en la que nosotros alimentamos este algoritmo es sumamente importante en este ejercicio por ejemplo se ha notado que también se aprende de lo malo es decir de elementos por ejemplo que vienen a lo mejor de un esquema patriarcal capitalista de pronto de exclusión donde hay nuevamente imágenes que estaban reflejando precisamente el aprendizaje o venían arrastrando conceptos negativos entonces la revisión digamos de esto que está nutriendo la inteligencia artificial es importantísimo la ética la selección de contenidos e ir viendo que muchas de las aplicaciones o programas que ahora utilizamos van a estar y continuar integrando algunos de estos elementos precisamente en diálogo con nosotros entonces hay una parte bien interesante del resultado que la inteligencia artificial nuevamente y la manera en la que estos componentes entran en la complejidad es por la robustez y por la capacidad de iterar las imágenes que ahora vemos muy bonitas en la primera etapa de este proyecto eran apenas borradores y no eran tan nítidos y ahora la iteración ha permitido que efectivamente sean imágenes que sorprenden bastante pero creo que nuevamente el flujo o la posibilidad de entrar en diálogo y de encontrar no nada más una intención a nivel de función de producto o de salida sino más bien otra vez centrarnos en lo que pueden generar para un ciclo nuevamente de atención de una problemática Muchas gracias Memo a ver otro comentario dice me parece completa e interesante tu exposición me queda la pregunta sobre el componente energía lo entiendo más como lo aquello que se genera a partir de las interacciones entre los actores de la sociedad sociedad hábitat sistemas de hábitat natural o transformado entre otros ¿cómo lo defines? Sí en efecto es una característica que de pronto podría pensarlo como el efecto de esa interacción entre múltiples agentes y aquí realmente los límites de definir si con agentes nos referimos solamente a personas a proyectos incluso a características del problema mismo pues tiene sus bemoles pero en realidad la forma en la que se van integrando en efecto va generando energía por ahí había un concepto de homoestático en el que el sistema va reconociendo que existe tal vez un tipo de de temática que está emergiendo existe a lo mejor un foco rojo en el problema y por lo tanto es sensible y prácticamente como un termostato de cierta manera se va autorregulando y esta forma es posible solamente como les decía cuando el sistema es robusto cuando el sistema reconoce o es sensible a estos cambios y mucho de lo que sucede en estas investigaciones que lo toman en cuenta es precisamente que necesitamos ir trabajando en la caracterización del sistema y es una tarea interesante de intentar realizar sobre todo porque existe sobre todo en la intención de trascender en los proyectos por ejemplo de atención social no necesariamente tener una carga normativa es decir esta es la energía que se está generando esta es la dinámica que está emergiendo entonces voy a hacer esto para compensarla sino que más bien es esta intención de poder reconocer y actuar ante esta sensibilidad y esta capacidad otra vez de identificarlo pues nos puede ayudar a generar estos ciclos iterativos para mejores proyectos ok gracias Memo una duda más dice en qué categoría o categorías dentro de tu listado de innovación social entraría el trabajo de diseño y sus áreas puedes dar un ejemplo en específico de un producto solución en algún área ya sea industrial interacción gráfico si claro por ejemplo desde una pieza de comunicación como la que mostraba del politécnico del violentómetro tenemos ya una intención no solo de comunicar sino de resignificar y entonces en este bloque es para comenzar la discusión sobre todo porque nos reconocemos en ese diagrama tal vez hay algún hecho en nuestra propia trayectoria personal que no habíamos identificado como violencia incluso la manera en la que omitimos o naturalizamos ciertas actividades o ciertas acciones y la cuestión por ejemplo es que bueno pues es apenas el inicio en estos carteles ya tenemos bueno en cualquier medio en realidad la posibilidad de por ejemplo insertar un código QR que lleve al usuario o al lector a otro sitio donde puede encontrar más información creo que esta posibilidad precisamente de ser un punto apenas para entrar en discusión y para generar nuevas interacciones sería un aspecto funcional y práctico también de uno de estos proyectos en cuestión de innovación social definitivamente puede ser en el caso que presentaba la importancia de recuperar espacios y esta recuperación de espacios se lograba con eventos eventos que ocupaban este bosque para dar una clase de arte para promover una exposición a lo mejor de las especies endémicas y todo lo que conlleva para comunicarlo con la población y que finalmente no nada más es vengan el domingo a las 9 de la mañana a limpiar el espacio sino es sepan que ese espacio existe que es su espacio y eso comenzó a generar en esta trayectoria de varios años que se generan nuevos proyectos o nuevas actividades y yo creo que en este caso esa innovación social podría describirla así gracias bueno también preguntan aquí agradece a los estudiantes que les va a ayudar mucho tu charla y la pregunta dice considera que la innovación social y aplicar o estudiar un sistema complejo también puede ser regresar a las prácticas a ver conocimientos ancestrales si hay una parte bien interesante de sobre todo estas posturas holísticas y de la ecología que reconoce múltiples cosmovisiones múltiples saberes y definitivamente no es contraponerlo sino más bien es reconocer que hay una coexistencia y creo que la postura sobre todo incluso de algunos estudios de coloniales por ejemplo puede retroalimentarse precisamente lo que se tiene y no necesariamente tener o sea una reflexividad y un análisis crítico pero propositivo por eso es que de pronto la intervención y creo que la discusión de encontrar estas preguntas de qué es conocimiento cómo lo aprendemos cuál es el valor que le damos en ciertos contextos tiene mucho del reconocer otra vez diferentes epistemologías como las epistemologías del sur por ejemplo intenta pues compensar algunos aspectos sí también sistémicos e históricos visibilizando poblaciones muchas gracias hay una pregunta aquí un poquito similar pero más puntual dice cómo desde una sola disciplina se puede empezar a colaborar con los actores y tomadores de decisiones es decir cómo podemos como diseñadores participar en los aspectos políticos que son los puntos del sistema que tienen mayor capacidad de cambio cuando comenzó por ejemplo pues la toma de decisiones en la pandemia para establecer la forma en la que iba a operar la distribución de las vacunas muchos de los datos precisamente en el caso por ejemplo de las visualizaciones que tomaban estas tendencias estadísticas de qué es lo que estaba pasando en cada una de las regiones y con qué se contaba definitivamente la forma en la que se estaban reportando y utilizando los datos ayudó bastante en tanto la documentación de lo que estaba pasando como en la toma de decisiones ¿no? Podemos de cierta postura crítica a lo mejor decir no estoy muy seguro si esto fue la forma más óptima pero al final es el proceso y es un ciclo en el que más bien incluso en el diseño de políticas públicas que sé que es uno de los temas que veremos más adelante en las charlas el documentarlo es decir el hacerlo visible con las herramientas que tenemos es muy importante hay mucho que se pierde a veces en la intervención social por no tener un espacio por no poder compartirlo y creo que también por no reconocer que no importa que haya cinco grupos trabajando por el mismo tema en el mismo espacio y que a lo mejor no tengan mucha comunicación no tengan un enfoque diferente al final estamos en ese mismo espacio y sí es importante conocer quiénes son los tomadores de decisiones a nivel político y cómo son estas posibilidades de diseñar política pública juntos entonces otra vez el traer a la mesa los proyectos y el comunicarlos es parte de esta socialización que puede otra vez darle una vuelta más en el ciclo del sistema gracias Memo aquí hay otras preguntas dice ¿dónde ves el factor humano clave sin el cual no se puede completar el proceso de diseño y otra ¿cuál podría ser la métrica por medio de la cual determinamos la automatización del proceso creativo y cierra con una tercera o siempre será necesaria la participación humana hasta cierto punto? ok bueno el factor clave humano desde que nosotros tomamos una postura como diseñadores e investigadores que se reconocen en esta espiral compleja de la problemática ya hay un punto en el que definitivamente tenemos que tenerle respeto al tema de investigación a la forma en la que nos acercamos a él a las personas que viven la problemática y que en estas fases que en diferentes métodos encontramos como en el design thinking de empatía creo que retoma mucho de lo que es la investigación acción participativa en el sentido de reconocernos como una parte que se puede acercar a una comunidad que mejor que la propia dinámica social haga que la comunidad nos invite a conocer mejor lo que está o el sector o la organización que nos invite a conocer lo que están viviendo y por lo tanto sí reconocer que esa acción o la forma en la que estamos interpretando lo que estamos observando para proponer sí necesita precisamente de ese vínculo y está como en dos niveles ese factor humano tiene que intentar conectar para proponer mejor pero también tomar cierta distancia en el sentido de reconocer que el proyecto puede tener cierto alcance y que debe tener también una meta y en el tema de la métrica conectando ya con la última parte de la pregunta creo que al final hay herramientas geniales que nos permiten ahora visualizar por ejemplo las conexiones en un sistema la evolución incluso en el mapeo que les comentaba de cómo las trayectorias van integrando subsistemas pero si de pronto nosotros no estamos para establecer parámetros y otra vez parámetros sobre todo en innovación creo que es bien bien importante que no estén replicando elementos extractivistas este concepto finalmente que lo que estoy proponiendo no genere de pronto más efectos secundarios justificado precisamente a lo mejor con una idea de desarrollo específica que puede ser no la que están esperando ni viviendo las comunidades ok creo que ya más o menos hablaste de este tema pero alguien pregunta específicamente cómo se podría implementar la innovación en casos de grupos vulnerables relacionados específicamente con la arquitectura claro hay muchos elementos por ejemplo en la posibilidad de entender el espacio desde la óptica de quien lo habita y la manera en la que incluso se entiende este espacio o está en un bloque de significado histórico y cultural entonces creo que la aproximación precisamente tiene que tener nuevamente estas características de empatía de lectura y observación de la dinámica de vida precisamente para que esta lógica en ocasiones de distribución de desarrollo de crecimiento que de pronto en este cambio de paradigma pues se reconoce que la evolución técnico ingenieril donde los recursos parecían ilimitados pues definitivamente provocó muchas fallas en esta proyección si necesitamos involucrarnos siempre encontrar nuevamente que no podemos tener casos de estudio pero no son generalizaciones sino más bien necesitamos otra vez conocer el contexto de cerca aquí hay una pregunta más dice ¿cómo logras generar el término extractivista que mencionan en un proceso complejo? puede ser de base con haber determinado un alcance en innovación porque recordemos que la postura clásica de la innovación económica era reiniciar un ciclo comercial y generar ganancias o ingresos a partir de algo novedoso de ahí su vinculación con las famosas cuatro P's del marketing por ejemplo y que da otra vez otra pauta de posibles innovaciones en el bloque de decisión política y la postura ética podemos tener este concepto por ejemplo de o concebir el concepto de recursos naturales como un elemento sumamente criticable porque en realidad implica que están ahí para ser utilizados y para ser además pues explotados de cierta manera entonces el extractivismo un poco surgiría desde ahí de utilizar una herramienta tan elaborada como una inteligencia artificial y promover muchos proyectos de innovación tecnológica que no reconocieran esto que no reconocieran el impacto otra vez a nivel naturaleza y no necesariamente bajo la postura de ok esto es un recurso entonces yo creo que el reconocer esto puede alejarnos a esta posibilidad de destruir mientras estamos creando pero con un efecto otra vez negativo claro Memo una última pregunta que incluso tiene que ver un poco con lo que hemos vivido últimamente la complejidad la vivimos desde hace años pero bueno nos llega una pandemia ¿qué pasa a partir de esto? es decir este contexto complejo que nos acabas de describir pues tiene que verse afectado justamente por este evento ¿no? ¿qué pasa? ¿qué retos enfrentamos ahora y cómo los podemos enfrentar incluso de manera individual ¿no? individual grupal social etcétera sí yo creo que ahí el punto clave tal vez regresando al concepto de la cátedra de resiliencia reconocer que nos necesitamos necesitamos comunicarnos necesitamos apoyarnos generar estos ciclos no pensándonos como pues una persona o un sujeto aislado ¿no? sino que más bien estamos o formamos parte de un sistema y que las pandemias incluso a nivel de estudio económico ¿no? se han descrito como estas crisis sistémicas con múltiples efectos que plantean posibilidades también nuevas ¿no? es decir el concepto de crisis también hay que verlo como esta posibilidad de reconfiguración en el sistema para tener otras discusiones otros diálogos ¿no? sorprende un poco que también una resiliencia digamos de este sistema capitalista como que se levantó muy rápido creo ¿no? pero también pues en estos espacios de construcción de conocimiento creo que también son un ejemplo de esa posibilidad que podemos tener para otra vez generar otras cosas y establecer pues nuevas discusiones claro pues Memo muchísimas gracias no nos resta más que agradecerte y voy a compartir pantalla un momento para dar lectura a el reconocimiento que te hacemos Cátedra Entorno 2022 el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla agradece a Guillermo Arrioja Carrera por su valiosa participación en la Cátedra Entorno Creatividad Resiliente Cultura de Paz en Tiempos de Crisis realizada el 4 y 5 de octubre del 2022 en la Ciudad de Puebla Puebla, México y firma nuestro director Memo pues muchísimas gracias nuevamente de verdad te agradecemos la charla y bueno no nos resta más que pasar a la siguiente ponencia les recuerdo va a dar inicio exactamente a las 10 de la mañana en unos 11 minutitos se trata de la ponencia que lleva por título diseño de políticas públicas de la implementación al moldeado a cargo de Mariana Salgado y está moderando Mariana González entonces bueno pues muchas gracias les recuerdo en 10 minutos por favor entrar a esta segunda charla y ahorita tenemos unos minutitos de receso Memo nuevamente muchísimas gracias muchas gracias Carmen muchas gracias Javier un saludo a todos y nos vemos en las siguientes charlas muchas gracias de nuevo bye gracias 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 por ver el video.